Bueno, mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video. Estamos con la review de Ragnarok. Mira qué chulo se ve este monstruo. Bueno, bueno, este dragón. Dios. Se ve muy imponente. Demasiado, demasiado. Me encanta. Me encanta. Cuando a mí me salió en el cofre de 50 monedas doradas, ¿no? Pues yo dije, hostia, qué mierda. Ragnarok, o sea, wow. Pero vi el diseño. Vi, hostia, vi que es un beat mítico. Y dije, bueno, 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 esto se merece una review. Claro que sí. Y lo ponemos un hábitat leyenda. Lo voy a poner con el Kitsune. A ver qué tal Ragnarok. Y nada, se ve muy, muy guay. Como había dicho, beat mítico. Así que es categoría 10. Y nada, muy chulo, muy chulo. Vamos a ver hasta qué nivel lo podemos alimentar. Me imagino que hasta el 40, ¿no? Lo único que no me gusta es estar aquí. Todavía no se puede... Tienen que implementar lo que tiene Dragon City, Monster Legend. Que, hostia, qué chulo. Qué chulada. Bueno, 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 bueno. Madre mía. Estoy disfrutando de este monstruo, este dragón. Como si no hay más, ¿eh? Mira, mira qué chulada. Es que, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Le gusta el diseño? ¿No le gusta el diseño? ¿Ustedes qué dicen? A mí me encanta. A mí me encanta. Por eso estoy decidido a subirlo a nivel 40. Porque, oye, un gran sabio dijo, si juegas y no te diviertes, no se estás jugando. Es lo que hay, no estás jugando. Y para yo divertirme, tengo que usar lo que me gusta. Claro que sí. ¿Y qué me gusta? Este main. Este main a mí me gusta. Y bueno, ya me están pidiendo ciento y pico de mil, ¿no? A ver, tenía 33 millones. Vamos a ver en cuánto se quedan. 33 millones, como 8 millones gasté, ¿no? A ver, 4 millones más, o sea, con 7 millones y pico para subirlo a nivel 40. Pero a ver, les digo algo. No me arrepiento. No me arrepiento. Mira, 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 mira. Bueno, 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 bueno. A ver, es obvio. Es obvio, es obvio Que las habilidades ahora Están bajitas Este tiene 2400 Más 128% de daño Este tiene 1800 Este tiene 2000 2000 2000 Si 2000 si no me equivoco Y este tiene 1350 Y como lo ven Como les queda el ojo chicos A mi me gusta A mi me gusta, que yo creo que es lo que cuenta Porque fui yo que acabé de gastar Tanto millones en este A mi me gusta Bueno, pero es que Este es un caramelito para mi Este es un caramelito, voy a buscar a Ragnarok Por aquí, porque yo creo que Es hora de entrenarlo Es hora de entrenarlo Un épico Perfecto, un nivel 6 y un nivel 9 Es perfecto para entrenarlo Y vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Chicos Le voy a dar Con que le doy A temporal plus Por que? Porque si Pues porque si Es lo que hay 32000 Bueno Le voy a dar con rayo tesla Para que no lo mate No, no lo mate Pero bueno Perfecto Ahora viene Ragnarok Por que? Porque puede Por uno Y le hace Esto Dios Tira lava Por hostia No, 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 no Esto, esto ya Esto es Otro nivel Esto es otro nivel A ver Quiero verlo de nuevo Quiero verlo de nuevo Está muy chula la animación Está muy, muy chula No me arrepiento de gastar Hostia No me arrepiento de gastar Los 140 gemas Para conseguir No me arrepiento No me arrepiento Y abrimos el cofrecito A ver que nos sale A ver que nos sale Que nos sale del Kitsune Por favor Del Kitsune Y no me sale el Kitsune Perfecto Esto Está muy complicado Este Aún más Y este ni se diga Y este ni se diga Pues nada Tengo combates aquí Pues tampoco nos vamos a flipar mucho Tengo combates aquí Ernesto Bien Rack Me tiene que salir Ahora sí Que me sale Coño No mames No mames Y también tengo combates en la liga Que si se pasa de freco Pues placa placa Le voy a dar con este Arcoiris 12.000 Toma Toma ya Le doy con este Perfecto Perfecto Y dragón amistad Pues bueno Le doy con bola de lava Muertísimo Muertísimo Bola de lava Si no me equivoco Es el movimiento de fuego Más débil De todo el juego Pero se puede Se puede un ejemplo Potenciar ¿No? Se puede potenciar A ver Ragnarok Ragnarok Eso es lo único que no me gusta Hay que buscarlo así Ahí está Lo tengo A C menos Vamos a tratar de ponerlo Por lo menos A C normal En este video Creo que se lo merece Hostia Aquí Aquí no puedo andar Con juegos Os lo digo este ya Aquí no puedo andar Con juegos Voy a darle con este Está muerto En pureza Hostia Golpea fuerte Golpea fuerte Así que vengo Con el Ragnarok Se roba la kill Como debe ser Perfecto Oh Dios Oh Dios ¿Cuánto daño Tendrá este Este malvado No sé No creo que lo mate De dos golpes No 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 lo mate Dos golpes Ni de coña Ni de coña Así que hago esto Perfecto Dos golpes Sería más o menos 27.000 de daño Y este no hace 27.000 de daño Con crítico O sí O sí Bueno Cuidado Cuidado Que me podía sorprender Cuidado Que me pudiera sorprender Es lo que hay Y vamos a ver Llevamos 7 minutos De video Uff Esto pasa súper rápido Esto pasa súper rápido Aquí está Y le damos de una B Porque tampoco somos Gilipollas Gilipollas Tengo que ir a trabajar Y ya estoy tarde Es lo que hay Ya estoy tarde Muerto el Dragon Tierra Y sí Lo hubiera matado Por lo que veo Lo hubiera matado Con dos críticos 27 28 Sí Lo hubiera matado Pero bueno No confié Ya que no sabía Cuánto era su potenciado Con el C- ¿No? Y lo de con esto Y muertísimo Bien 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 A ver Misizuke Misizuke ¿Qué tal estás compañero? ¿Estás bien? Pues vale Te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar A ver Yo creía que el monstruo Era malo No te voy a mentir ¿No? Creía que era malo Pero A ver Tengo Una excusa Habían vampiros O sea El monstruo El dragón en sí No es malo Pero es que Habían vampiros Es que Habían vampiros Es lo que hay Y cuando hay vampiros Pues tú Tú sabes lo que pasa Tú sabes lo que pasa Queremos vampiros Aquí Y nada Simplemente eso Era bien vampiros Ya es lo que hay Tampoco 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 mucho Tampoco mucho A ver El dragón Crono Crono Lo maté sin querer Míralo Sabía yo Sabía yo Sabía yo Sabía yo Que lo iba a matar ¿No? Bueno Está bien No pasa nada No pasa nada Entramos aquí Entramos aquí Entramos aquí Y jugamos esto Y ahí dejamos el video ya Porque de verdad De verdad De verdad De verdad Se va a hacer Súper largo el video Si sigo así Se va a hacer Súper súper largo Oh dios Cuánto dolor Toma Bola de lava Gilipollas Bien Perfecto Pues lo mataré De un golpe Pues sí Catorce Bueno Catorce Y aquí Arcoiris Termina con 12.476 Y nada chicos Terminamos con El C normal ¿No? Que fue el objetivo Del video Espero que os guste el video Que siempre 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 Agradece Suscríbete Si le estás A Telecompetente Que subo un video Todos los días Y ahora sí chicos Nos vemos En la próxima Chao